Bienvenidos al capítulo número 10, el programa la 12. ¡Pero dilo con emoción! Ya llevamos 10 capítulos. ¡Duramos más que Edna en la competencia! Y más que yo también. La primera vez. Y más que Juanjo. Y más que Aidee. Y más que... Susi. ¿Y ya? No, Susi no. No, Susi sí duró más. Sí duró más. Pero bueno, pero estamos aquí. Estamos aquí y estamos muy contentos porque el día de hoy es el décimo capítulo de la 12, más los especiales, ¿no? Porque llevamos un poquito más. Y lo vamos a festejar con una invitada de lujo que queremos mucho y que definitivamente nos hacía los días en la aldea. Sí, que me salvó la vida. ¿Qué digo la vida? Los calzones. Ah, exacto. Literalmente, literalmente. Ya platicamos la anécdota. La verdad es que una persona que yo quiero mucho, que me hacía los días muy divertidos, que era... Y descubrimos en los collares, pues, el lado Phoebe de esta persona. Exactamente. Ella es Phoebe de Friends y también es una persona que hace los mejores hot cakes en toda la aldea porque les pone Oreos. Y eso me hace muy feliz. Y además, Norteña. Además, Norteña, tipaza con un gran sentido del humor, Mariana Bayón. ¡Sí! ¡Eso! ¡Más amor! Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí, cabrón. Pásale, siéntate. Ay, empecé con las malas palabras. No importa, güey. Pues así siempre ha sido. Es internet. Ah, sí, sí, sí. Puedes decir lo que tú quieras. Ay, ¿en serio? ¡Claro! ¡Claro! ¡Wow! Es más, sí. La palabra favorita de Bayón es una que no se puede decir en televisión nacional. Que empieza con... Y termina con Erga. Y se llama... Ergao. Ergao. Pero tengo que decirles que muchas del programa entraron sin salver al burear, no sabían al burear. No decían malas palabras y salieron del programa. Así. ¡Perga, pu, pu, perra, puta! O sea, sí, 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 sí. O sea, los mantras de Lane y mis malas palabras salieron todas súper ya de que... Sí, de hecho, por ejemplo, tú sabes, Sebas hasta se asustó cuando llegó Ceci. Sí. O sea, sí le decían, no puedes hablar así, tú eres una señorita bien... ¡Ay, ya, ya! Una señorita de las... Bueno, no, del Pedregal. Sí. De las lomas del Pedregal. No, no, de todo eso. Ay, lomas del Pedregal, cabrón. Es un decir, güey. Ay, sí, las chicas colorines de Monterrey. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe, güey? Dile que sí, güey. ¿Y yo qué es eso? Vaya, tuviste una gran competencia a pesar de que al inicio con modelos, pues bueno, caían mucho en el inframundo. Era de la reina del Infrayork. Después con Rojo, tuviste un súper desempeño cuando Rodel te elige y luego caes en la dupla morada con Ricky. Bueno, eso que dices del inframundo, o sea, como que me encanta resaltar que yo era como la reina del inframundo, pero de las tarimas. De las tarimas. Porque se decía la reina de los retos de inframundo, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Eso sí. La neta. Gracias. Las cosas como son. Entonces aquí andamos las dos infracuizas. ¡No, venga! Infracuiz, eso sí. ¿Cómo fue todo tu estadía? O sea, a ver, no la pasabas bien, pero pensamos que evolucionaron un poco. Y la única que evolucionó, creo, conforme a las pistas, fuiste tú. O sea, siempre pensábamos, es que si uno estuviera en otro equipo, otra cosa sería, porque, a ver, hasta el ciclo, si no estoy mal, siete, seis, más o menos, conociste la gran pista de agua. Sí, literal, o sea, por ejemplo, la pista de fuego la hice una vez, la pista de agua creo que la hice dos veces. O sea, como que sí empezaba a sentir ese como que retraso de por estar tanto en inframundo que no podía hacer las pistas, no podía seguir el nivel del que estaba el programa, y eso como que sí me frustraba un chorro, la verdad. A ver, cuando es todo lo de los collares, que estamos jugando por el collar de aire, me acuerdo, te preguntan en qué equipo que quieres estar, y tú dices, menos Rodel, todos menos Rodel, y luego Rodel te elige. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas en ese momento? Yo creo que, para mí, yo divido la competencia como, bueno, el inicio, las primeras semanas, como el ajuste, todos estábamos jiji, jajaja, y la parte de los collares, como ustedes me dicen, como fue mi momento Phoebe, yo traía la cabeza hecha, así, un cagadero, literal. Estaba muy sensible, estaba como, todo, todo me afectaba, ¿no? Todo era muy tenso para mí y todo. Que decía, ay, no quiero el drama de Rodel, no quiero el drama de estar en su equipo, y todo esto que ha pasado, como vimos en los primeros capítulos, y la verdad es que después, cuando ya estuve en su equipo y me escogió, y que estuve más de cerca como con él, conmigo fue siempre súper respetuoso, súper directo. Muchas, o sea, muchas cosas, la gente, acuérdate, pues, o sea, como que la gente no se acuerda que, pues, obviamente, muestran el 1% de lo que vivimos en el programa. Y lo editan, además. Y lo editan, aparte de todo. Entonces, yo con Rodel tuve muchas pláticas, platicamos, él se disculpó, yo le dije las cosas que no me parecían de él, o sea, como que siempre hay ese tipo de pláticas, entonces, cuando ya estábamos en el equipo, pues, ya estábamos muy bien. Entonces, la gente ve que yo digo, no quiero estar en el equipo de Rodel, y de repente ya estoy en el equipo de Rodel, así de que, ¡yé! Entonces, la gente como que no le cuadra, ¿no? Y es como, pues, claro que hubo muchas pláticas, hubo mucho, mucha, mucha claridad, y eso, pues, para mí es muy importante en el equipo, dejar todo así sobre la mesa. Claro. No, sí, completamente. Como buenas norteñas, ¿no? Claro. Siempre hay un obstáculo que te trauma, ¿no? Yo, para mí, por ejemplo, era el primer tornillo de la pista de tierra, yo me acuerdo que tú con los aros de la pista de aire, los odiabas. Esos aros, exacto, creo que todos tuvimos como nuestro talón en cada, en la competencia, algo que, hijo, nos costaba, y a mí esos aros los soñaba, te lo juro que era mi pesadilla, número uno. Y cuando competí contra Brisa en el reto de eliminación del primero, pues, eso fue lo que me hizo, todo el mundo me dijo como, ¿qué onda? Pensamos que le ibas a ganar a Brisa, y yo, pues, es que el mugre, algo, maldita. Y, bueno, después de la etapa de rojos, viene la etapa de duplas, en la que platicaste en algún momento, o sea, a ver, ¿quién para ti hubieras elegido? ¿A quién te hubiera gustado ser la dupla? Mi primera como opción obvia era escoger a Rodel. O sea, de hecho, estuve así de que cuando salió Ricky, dije, si la levanto o no la levanto, si me voy por Rodel, pero algo en mi ser me dijo como, no, no eres de aquí, cerebro, nos dice, ya va a ser lo de las duplas, volteo a ver así de que en la carpa de que, ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? ¿Qué hago? Estaba como con la estrategia, así como que decía, pues, ¿por dónde me voy, no? Y de repente volteo a ver y veo al Ricky ahí comiendo camote, este, y me acerco y le hago, ah, no, él está un poquito más lejos que yo y le hago. Ricky. Ricky. Y vuelta. Y le hago. Y le hace. Y ya, así. ¿Por qué levantaste la mano por Ricky? Y decir, no, pues, porque yo creo que es un elemento, que shalala, shalala. Y Ricky, pues, ahora no pudimos de acuerdo hace rato, monche. Pues, como, güey. Aparte, me dio un chorro de risa porque primero salió Raúl. Sí. Y yo dije, voy a, yo ya sabía que Raúl te iba a escoger a ti, obviamente. Pero dije, para disimularle y que no se vea bien obvio de que platiqué con Ricky, pues, voy a levantar la mano con Raúl, pues, para que como que, ay, Raúl, ay, escojo a Caro. Y luego ya sale Ricky y ya, yo levanto la mano y creo que Brisa también la levantó, no me acuerdo quién. Y luego que sale Ricky que dice, es tuyo. ¿Y por qué escogiste a Ricky? No, pues, un gran elemento. Pues, nos pusimos de acuerdo, no sé qué, no sé qué. Ay, Ricky. Oye, Bayón, y antes de pasar a lo que sigue, no se ve muy bien, o sea, dónde ni cuándo es tu lesión. Nosotras sabemos porque lo vivimos contigo, pero la gente obviamente se quiere enterar de qué es lo que pasó, cómo fue, porque sí te mega molaste la rodilla. Y aunque no parezca tanto, se echó meses en rehabilitación. Sí, sí, sí. Y creo que es muy importante que, que el, si la gente que, pues, es súper clavada del programa se da cuenta, en la pista de agua siempre la pasaban por abajo, como pecho tierra, ¿no? Sí, las hélices. Las hélices. Ah, sí, perdón. O sea, bueno, en la pista de agua, en las hélices, podías pasar las pecho tierra o iban a una velocidad bastante decente, moderada, que sí te caías, pero... Y literalmente ese día hago ese reto con Ricky y contra ti y contra Raúl, que ahí fue donde me lastimé la rodilla. Cuando ya estamos en pista, la gente de producción nos dice, ya no se pueden pasar las hélices por abajo. O sea, las tienen que pasar por arriba. Y aparte de eso, le subieron velocidad máxima. Velocidad luz. Y para mí, darme cuenta, gente como Raúl, gente como tú, que se cayera tantas veces en esa parte, para mí era muy obvio que estaba en un nivel, la hélice tan rápida, que para decir, ya no puedes hacer la pecho tierra, tienes que ir moderadamente a irla subiendo. No puedes, ah, ya no puedes hacer pecho tierra, entonces ya las pongo, echas la madre a las hélices. Entonces, literal, yo me acuerdo que salimos de esa pista y tú, Caro, se agarró los huevos así, porque tú te lastimaste la espalda, maravilla la rodilla, también creo que Raúl, yo... Lo que pasa es que cuando, lo que yo me he sucedido es que cuando ellos pasan primero con nosotros, pero cuando tú caes, güey, dijiste, ya la libré y no te acordaste que la hélice todavía venía. Todavía venía. Te pega, te caes. Yo todavía sigo en esos obstáculos donde Raúl me dice, me lanzo por ti. Y yo, no, pues yo lo escogí, ¿cómo le voy a decir? O sea, ¿cómo le voy a quedar mal? Y yo, no, X, no sé ni cómo pasan las hélices. Y al día sí, ese día tú llegas porque te van a revisar y Mariana no pudo ni siquiera poder la rodilla. Me acuerdo que entre Raúl y yo la cargamos para regresarte a la aldea y recuerdo perfectamente que al día siguiente fue fuego. Y en fuego yo levanté la mano y le dije que íbamos a hablar con uno de los productores de ahí que eran los encargados y yo le dije, si tú nos vuelves a poner a esa velocidad las hélices, yo te aseguro que yo no voy a pasar, me voy a sentar y no va a estar bien la alcance. Y no vas a tener un programa porque nos vamos a voltear y decir, una cosa es cuidar. O sea, yo me acuerdo mucho de una frase que dijiste, dijiste, sí, se ve chistoso cómo nos caemos y así son cinco segundos del programa, pero estás jodiendo a una competidora, a un humano, a una persona que por hacer tu programa dinámico, chistoso, no sé cuál sea la palabra, pues nos estás lastimando, ¿sabes? Y cuando me pasa lo de la rodilla, yo lo siento así, o sea, ustedes se dan cuenta cuando nos, te pasaba un golpe, una así como una torcedura y como que, ay, el moretón y así. Pero en cuanto, así la hélice me pegó en la rodilla, hasta me acuerdo que iba cayendo y dije, grité, mi rodilla. Y cuando Ricky me jala para seguir compitiendo, le digo, mi rodilla, güey. Y luego vamos, vemos, le dije, algo no está bien, ¿sabes? O sea, ¿sabes que algo no está bien? Acabé la pista y todo y ya cuando me enfríé, o sea, empecé a decir, esto no está bien, esto no está bien, algo está mal. O sea, te das cuenta, conoces tu cuerpo, más como te digo, en la competencia, pues los golpecillos y esas cosas que sabes que son pan de todos los días, literal, llegas hecha un cagadero, ¿no? De todo el cuerpo, pero... Y me acuerdo que cuando tú, cuando me explicaste cómo había sido, hasta yo dije, o sea, yo pensé, dije, a ver si no son los ligamentos, porque como el movimiento que hizo Bayón fue para atrás, ahí es cuando, digo, jugaste, jugamos fútbol, y sabemos qué movimiento es cuando es la rodilla y ya no, o sea, ya no vuelves. O sea, traía una rodilla así y entonces le decían, yo creo que sí aguanta. Yo creo que sí puedes competir. Y no, oye, Bayón, me dijeron que en dos yo estoy bien. Y yo, y tú. Y Bayón caminando a dos por a... Ajá. Nos pedía algo en la aldea de que, oye, yo tenía escondidas galletas, ¿no? Dice, Ceci, haz unas galletas. Y yo, sí, obvio, está en el cajón, agárralas. Y luego... Ok, voy. Y nos decía el perdón, yo voy por ahí. Yo voy, ¿sabes qué? Sí, de plano me tenían que cargar a veces en producción, porque pues eran muy, las distancias de la carpa. Y se desesperaban. Se desesperaban de que ya tenemos que grabar y yo iba de que... Y de que, oh, llegaban y me cargaban ya todos así, quedámonos. Pero sí. Oye, Bayón, saliendo de reto, obviamente también nos pusimos a... estoquearte oficialmente en Instagram. Ok. Y queremos platicar un poco, porque tienes unas fotos que nos parecieron un poco peculiares. ¿Y cómo se llama la sección? Entrevista, grabamos con ella. Qué miedo. A ver, te paso el iPad. Te avisamos cuando le des su iPad. Por favor. O sea, le hago así. Exacto. Exactamente. ¿No sabes inglés? ¿Qué pedo? ¡Ay! Me la tenía que cobrar, me la tenía que cobrar y me salió muy bien. Cuéntala, cuéntala. Sí, sí, sí. A ver, quiero contarles que Caro... Caro no sabe inglés. No sé mucho inglés. Ya puedes conseguir. Sí, sí, sí. Pero... No, es que la del 4, la del 4, tú te la sabes muy bien. La cuentas muy bien. La del examen. Ah, la de su calificación. Que todavía yo se las platiqué. Sí. O sea, pero fue porque... Estamos utilizando lo que yo les platiqué. Claro. Y aquí tenemos a su hermana que es testigo. No sé cómo no pasan sus exámenes de inglés. Todo fue porque estábamos hablando de... ¡Sebas! Ah, sí. Justamente. Y Sebas, les estaba contando la historia de cómo nos conocimos y todo. Y dije, no, pues es que antes se juntaba con unos amigos que eran medio de douchebags, que no sé qué. Ah, es que... Ah, sí. Lo que ustedes no saben es que... ¡No! Sí, sí, sí. Aquí no va a ser el que acaba de caer, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Ceci se cuidaba tanto que a veces quería hacer traducciones para hablar en inglés y decía, no, no, no puedo. Aquí no, aquí no. O sea, no quería hablar en inglés. Entonces hablaba en español. Entonces a veces decían, cuando platiqué eso, estaba Bayonne y estaba Majo. Y cuando dice eso, voltea Majo y dice... Me dice, pues pregunta yo. Pues pregunta tú. Ay, que así, si la pendeja no va a ser una, ¿no? Y en eso ya, pues, Majo se queda así, pensando así, haciendo la traducción, ¿no? O sea, imagínense el pinche hámster, ¿no? De las dos así, ¿no? Hasta que ya Majo le dijo, pero como, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Y Bayonne, pues, douchebag, güey, douchebag. Yo douchebag, güey, pues, así, douchebag, así. Douchebag, güey. Y en eso me volteé a ver otra vez Majo y yo. Pues, güey. Y yo así, ¿no? Y Majo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, así de que, bueno, pues, lo intenté. Y ya me empecé a reír. Y ahí es cuando cometí la estupidez de contarle a estas dos personas, incluida Majo, sobre una calificación de inglés que tuve. ¿La cuento yo o la cuento tú? Cuéntala tú, te la cuento. Pues, les platico que... Es muy bonita, es muy bonita. Es más, ¿qué pasa a su hermana para contarla? Les platico que mi inglés no era el mejor, evidentemente. Entonces, pues, me iba muy mal en inglés en el colegio, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día llego y le digo a mi mamá, tienes mis calificaciones y pues nada más mi mamá en inglés. O sea, todos los demás miran muy bien, la verdad. Entonces, empiezo a checar, no sé qué. Y mi calificación era del 1 al 10, no del 1 al 100, ¿no? Entonces, llega así, empiezo a checar a mi mamá. ¡No, hombre, imagínate que hubiera sido del 1 al 100! ¡No, hombre! Y en eso, llega mi mamá y me dice, ¿cuatro? ¿Te sacaste 4 en inglés? O sea, no pusiste ni el nombre bien. No pusiste nada bien. Y yo, no, estaba bien complicado, no sé qué, no sé qué. Mi mamá, sí, ¿no? No, pues, vamos a ver si, pues, las clases, a ver qué hacemos. Pero, ¿cuatro, Carolina? No, qué vergüenza. O sea, ¿no llegaste ni al 5? ¿Llegaste al 5? Y yo, no, pues, sí, ¿no? Y ya, ¿no? Pasó el mes, ya me fueron las calificaciones, y me dijo, pues, que hablo conmigo y la madre, ¿no? Entonces, me acuerdo que voy a llegar, a los dos meses voy a ir a la escuela, y mi mamá siempre dice, échele ganas, como échele ganas, y yo, sí, me dice, ¿tienes examen hoy? Y yo, sí, me dice, ¿de qué? Y yo, inglés. Y mi mamá, ¡vamos por un 5! Y, obviamente, pues, me empecé a re... O sea, me dio mucha risa que mi mamá dijera eso. Y les conté, y obviamente... Ya, todos grabamos por el 5. ¡Venga, pues, por el 5! Y cuando hablábamos en inglés, Ceci y yo, de bromas, hasta cualquier palabra de que, ¡hi! Ay, no, no voy a entender caro. No voy a entender caro. Hola, eso, hola. Y imagínense que empezó a medir al majo, que estaba peor que yo. Hola, peor que yo, pero bueno. Ah, bueno, para todo esto, para la gente que no sabe, douchebag es patán. Ah, bien. Me gustó la descripción, claro. O sea, le dijiste, ¿sabas patán? No, dije que sus amigos... Sus amigos... No, 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 no. Dije que sus amigos sean patanes. Yo no dije que se va a hacer a un patán. Así se defienden. Dijiste, es que se va a hacer a menos douchebag. Mira. Ah, ¿verdad? ¿Tú crees que iba a ser la única quemada aquí? ¿Eh? ¿La única quemada aquí? No, mamacita. No. Ah, eh, eh. Ya, ya, está bien. Ya podemos empezar con el... Bueno, ahora sí, vamos con el Instagram. Venga, desbloquea el iPad porque hemos notado que no te gusta subir fotos normales. Siempre las subes chuecas. ¿Ves el celular así? Como puede. En esta foto. En esta foto. Oye. En esta foto. Guau. ¿Qué pasa? Te los que decir que sale muy bien. ¿Y en esta foto? Mira. Guau. Pero, sí. Órale. Phoebe is back. Sí. Ah, no. ¡Eh! ¡Eh! Para los que no saben, sí, Phoebe ha regresado. Oye, sí, es cierto. ¿Y sabes qué iba a decir? Iba a decir una excusa. Iba a decir, antes Instagram eran las fotos como cuadradas, nada más. Pero no es cierto, ya estoy viendo que aquí no son de las cuadradas y de todos modos las subí al revés. Sí. Exacto. Pues, digamos que el mundo Phoebe, pues, siempre todo está de cabeza, güey. Oye, y... No, muy mal, muy mal. Ya no lo voy a hacer. Qué bueno que me lo dicen. Ya no lo voy a hacer. Aparte de lo que nos hemos enterado de tus posiciones extrañas, también manejas que te gusta leer desnuda. Ah. A ver. Iba, yo no me acuerdo. A ver, entéñeme. Ah. Y me dio al revés también el libro, mira. No sé qué estabas leyendo. No sé qué estabas leyendo. ¿O dices que leías? No, es que yo creo que como siempre le gusta estar al revés. Por eso también me ponía al revés el libro. ¿Para qué libro saliera derecha? De hecho, dejo, pongo el iPad al revés porque no lo estoy entendiendo, la neta. Oye, mira, y el libro al revés. Oye, ¿qué vergüenza? Acaba de ser Halloween y vimos que te disfrazaste de Lane. ¿Me le disfrazé de Lane? Sí. A ver. O sea, ¿ya la conocías, güey? Esa es disfraz de Lane, ¿sí o no? Güey, no seas mamón. ¿Es de Lane? Es igual, güey. Muérete. No, es más como su hermana, ¿no? Es como la hermana de Lane, güey. ¡Guau! Güey, está cabrón. Güey, y el mundo paralelo, el multiverso, está muy cabrón, ¿eh? Muy cabrón, güey. ¡No mames! Además, yo creo, Mariana, que ya se veas algo de reto, güey. O sea, ya se veas algo de lo que pasaba con Elaine, de lo que pasaba en las comidas de inframundo, güey. Las comidas inframundo. Ahí va practicando. Oye, güey, algo, sí, cerebro. Sí. O sea, que cerebro me llega el talón. O sea, ya venía. O sea, imagínate, güey. No sé qué tantas cosas, güey. Chapulines. Oye, ahí se ve una paillita, se ve medio cortesca, pero guau. Además de ser modelo, también eres futbolista. Pues, dices que ya tengo muchos años que no juego. Mira, justo. Qué bien paras el balón, qué bárbara, güey. Qué bárbara, no, güey. Hasta, es más, por eso eres modelo, güey. ¿Viste que lo paras y mira? Así, la rodilla. Sí, güey, la rodilla. Mira, esa fue la última vez que jugué. ¿Cuánto invitas? Que jugué a fútbol, 2017. O sea, ya hace cinco años, justo tiene que decir, como seis años que fue la última vez que jugué. Porque la verdad, pues, tú sabes, aparte de estos pastos sintéticos, se te raspa un chorro en la rodilla. O sea, pues, por mi chamba sí tuve que dejar de jugar. Y bueno, aquí ya también jugaba bien poquito. Pero desde... Invítame, hay que ser un equipo. Hay que ser un equipito, hay que darle, hombre. Aquí estás, en otro equipo. En otro equipo. Muy guapa, Bayón. ¿Qué tal? Tenía, güey, literal. Mira, ahí tenía tu edad, Ceci. Eso. Así me veía. ¿23, güey? Sí, ahí tenía 23 años. Mira, fue 2014, tenía 23 años. Qué buenas mates, güey. ¿Qué hubo? ¿Por qué 99? Fíjate que... Porque no había 69. Lo voy a decir. Ay, güey, ustedes me enseñaron... Ella, ella me enseñó esos chistes. Sí, sí. No se puede que ser. Yo fui la que la creé, este albur humano. Sí, sí, es un producto de... Mamá, Bayón y el papá, José Carlos. No, Bayón y Majo, güey. Bayón y Majo, sí. Bayón Majo. Bayón Majo. Sí, sí, estoy de acuerdo. La neta. Pues mira, soy el 99 y te voy a decir una historia súper estúpida, pero yo quería ser el 14. Pero tú sabes, cuando atrás un equipo, yo entré como de las de menor y ya estaba el equipo de mayor. Sí. Yo estaba en prepa, las de universidad y ya estaba, evidentemente, escogido el 14, ¿verdad? Ya. Y yo, bueno, otro número que me gusta. Pues él, no sé qué, ya está escogido. No, pues qué, yo. Ay, pues ya, ¿cuál es el último número de que no sé? Antes del 100. Ya, ese, cabe en la playera, 99. Vámonos, ya la fregada. Y ya, desde ahí como que mis números son el 99 y el 14 cuando jugaba a fútbol. Entonces, pues, cuando jugaba con las de menor era 90, digo, las de menor era 14 y cuando jugaba con las de mayor era 99. Y bueno, una última es que, ¿así te traes a sus compañeras? Sí, ¿a poco así no llega con ustedes? ¿Qué pedo, perro? ¿Rodilla? Yo le creo a la otra, güey. Yo le creo a Tracy. Se llama Tracy. Yo le creo a Tracy. Ella ganó la segunda temporada de México Next Top Model. Tracy. Se llama Tracy, güey. Sí, yo le creo a Tracy. Ella fue... I believe Tracy. Oh. ¡A perro! Se habla el inglés pequeño. Sí, güey. Me falta trabajar un poquito en la conjugación. ¿La conjugación? Un poquito en la conjugación. Pero, pero poquito, güey. ¿Vocation? ¿Vocation? ¿Vocation a una nueva sexation? Por favor. Se llama revampation. Ok. Yo no puedo hablar en inglés mal. Lo sé que, mándalo tú. Ah. Pues, vámonos. Mira, te quedaste con muchas ganas, creo yo. Entonces, vámonos a una sección que me gusta mucho, que se llama la revancha. ¿Lista? Estoy listo. ¡Vamos! Esta es la revancha. Una sección que se creó, porque claro, estaba ardidísima de salir la primera semana. Entonces, la creamos para darle una segunda oportunidad al lado de Juanjo y yo, y quien ganara no iba a ganar absolutamente nada más que el honor de ganar una vez en su vida. Aquí creímos en las segundas oportunidades. Sí, claro. Exacto. Ok. Listo. No, no, tienes que explicar el juego. Ya lista. Bueno, sí, es bien complicado entender el juego, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un balón, hay unos palos. Varillas, varillas, varillas. No sé cómo lo que se llama. Palos con verano todos los que... Ok. Palos con verano todos los que... ¿Qué? 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 Y tenemos que dejar el balón en medio de los dos varillas, varillas, banderas, banderas, pero no es que pase por el medio, es que tiene que quedarse ahí. Sí, porque como se pueden dar cuenta, estamos muy cerquita, pero se nos ocurrió. Hay que meterle. Se nos ocurrió. Y la que gane, ¿qué les parece? Son cuatro, tres tiros por persona y la que gane le hace preguntas a la cualquiera. Ok. Me parece. ¿Una pregunta incomodada? Una pregunta incomodona. Vamos, nos gusta. Que empiece la más chiquita. Sí. ¡Vale! ¡Bravo! ¡Asesina! Sí, hay que hacerle casting a Bajón para la siguiente temporada. ¡Asesina! Lo mismo pienso. Oye, yo puse la botarrea del programa. ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¡Mató a tres! ¡A tres! ¡Ahí, ahí! ¡Qué verga! O sea, perdón, pero qué verga. ¿Qué maté, güey? Ay, güey, pensé... Es que... ¿Viste que la hormiga lo detuvo el balón, güey? No, directo a Qatar, mija, vámonos. Sí, güey, vas a Bajón. ¡Venga, en estos momentos estoy en Qatar! Bueno, ya te ves el tiro. Estoy lista. Muy fuerte, chingada. ¡Pero pasó! ¡Pasó! Aquí viene la experta. Tenemos a Caro. Tenemos a Caro. ¡Tiene el balón! ¡Ey! Oye, pero a Caro hay que ponerle más truquito. Sí, sí, a ver, ¿qué pasa? Así de qué. ¡Distracciones! ¡Eh! ¡Distracciones! 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 ¡Y! A ver, yo necesito un juez, yo necesito un juez. Por ejemplo, este primer tiro, o sea, el mío pasó, este no pasó. Sí, punto para Bayon. O sea, en teoría, quién gana esta ronda. ¡Ah, punto para Bayon! ¡Ah, punto para Bayon! ¡Perfecto! Va. Bueno, la primera ronda me la llevo. ¡Venga, bien! Te digo, hay que hacer el casting. De verdad. ¿Vas a preguntarle a qué haces así? ¿Mande? ¿Qué va a le vas a preguntar así? ¿Por qué? No se vale a posiciones sexuales, güey, ni más por el estilo. No, 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 estoy muy lista. Yo ya sé que les voy a preguntar. ¡Venga! Yo ya sé que les voy a preguntar. ¡Excelente! Venga, al final entonces. ¿Bien? ¡Ah! Bien, bien, bueno. Ahí va. Mejoramos. 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 Venga, Bayon. Igual. Un poquito más. A la derecha y ya. Un poquito más. Si no tuviera atrapado la rodilla. Y no me lastimó la rodilla. Como buena futbolista, me lastimé la rodilla. ¡Hombre! Siento que volvió a ganar, la neta. ¡Hombre! Y dicen que es futbolista. La neta. Me parece que es futbolista. Me parece, me parece. O sea, el envío quedó como más así cerquita que el de CSI. Sí, obvio. Totalmente. Punto para Bayon. Punto para Bayon. Y pues ya gané, pendejas. No, espérate, son tres, güey. O sea, el que llega a tres. O sea, está bien que quieras hacer casting, pero tampoco te puedes decir que voy a producir, güey. A producirlo, güey. Exacto, es de conductora, no a proteger. Exacto. Adiós. Oye, a esto sí le podemos hacer como de niña chiquita en el boliche de las manos. De que la rampa y nos abre. La rampa y nos abre. Venga. Ah, soy yo. Ay, esperándote. Ay, Pini. A ver, miren, vámonos. Vamos a cambiarle. A ver si este. No, me la mameé. No, me la mame. Estuvo muy mal. Pero vas ganando de todas formas. Sí. André. Cagantotas. Estoy viendo, güey. El chiste es que era gordota. Güey, es que se queda por ahí. No se pase por ahí. Se lo doy. Ninguna, ninguna, ninguna lo hizo. Ninguna lo hizo. ¿Se puso atención a las reglas o no? Ninguna lo hizo. Así que pregúntale una pregunta. Como en el programa. Como en el programa. Siempre las reglas están así como en un niño extraño. Sí, eso no era. Dos ni uno. Dos ni uno. Sí, la neta se lo vamos a sacar. Era que se quedara. Se lo vamos a sacar. Dos, uno, cero. Ya acabamos, güey. Eran tres. No, 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 no. No. Que llegue a tres. Ah, perfecto. Acabas de decir que llegue a tres. Por favor. Ay, güey. No vale. ¿Por qué no? ¿Cómo no va a valer? Pasó por el medio. Puse un par poste. Enrique, tú estabas muy dormido ahí. Súper poste. Venga. Vas mayor. Ok. Eso, Bayón. Estuvo mejor que el pasado. El pasado me la mamé, güey. Yo pensé que era que se quedara ahí. Sí. Sí, no es eso. Pero cuando ahí lo he logrado, va. Ahí está. Me lo llevo. ¡Venga, Bayón! Venga, Bayón. Sí. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Venga! Tengo mi pregunta. Venga, en cámara. ¿Cuánto se llama? Venga, en cámara, sí sé. Venga. Ahí. Ahí. Les tengo una pregunta a mis chicas, la 12. A ver. ¿Cuál ha sido su programa que más se han aburrido? ¡Ay! Estos 10 episodios. ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! ¡Ah, yo tengo uno! Ya, rápido. Bazuca y avidán. ¡Ah, sí! 100%. No, no te puedes copiar, güey. No te puedes copiar, güey. No te puedes copiar, güey. ¿Por qué, güey? Porque llegaron crudos. Llegaron cuatro horas tarde. Y la conectaron aquí. Yo estoy crudo. Y véanme, estoy... Llegaron cuatro horas tarde, güey. Cuatro horas tarde, güey. Cuatro horas tarde y todavía me mintaron... ¿Cuatro horas tarde? ¿Cuatro horas tarde? Sí, inventaron la madre porque no había chelas. Les traje una chela y fue la peor... Decisión. ...de decisión que he tomado en la voce. Dando una chela a bazuca. Espera, espera. Yo ya dije uno. Tú tienes que hacer otro diferente, güey. Sí, sí. Hay que ser alguien diferente. A ver, voy por el programa. Porque le encanta retarse a sí mismo, a su cerebro, güey. Que se está acordando de todo, sueldo de todo, güey. Ahí está el hamster así. Sí. Pegándole a la pelota mal del hamster. Ya sé, ¿cuál? ¿Cuál? Un preguntas y respuestas. Porque cada vez se tenía que ir a Televisa. Estaba de malas y estaba así. ¡Calo de malas! No crees, güey. No mames. Yo no creíste. Yo estaba así, yo estaba bien nerviosa. Dije, híjole, no la pensaba. ¿Pero nada más estaban ustedes dos o quién estaban? Nada más los dos dos. Era por eso. Por eso quiero hacer casting. Bueno, voy a hacer casting. Estoy lista. Ahora, me falta una pregunta, ¿no? A mí. Yo te tengo que hacer una. ¿Ustedes a mí? Ok, a ver. Eh, pero ¿cómo gané? Nada más yo, güey. Ella no hizo ni una, güey. No es productora, recuerda, Bayonne. Nada más. Todavía no, todavía no eres. A ver, estoy listo. Tienes que escoger a una sola persona mujer de reto. ¿Para qué? Para, para, o sea, dices, con ella me quedo. Se mueren todas las demás. Güey, qué elástica, güey. Tampoco es así. ¡Eh, sí! Se mueren todas las demás. Se mueren. Es que si hubiese sido hombre, yo seguiría José Carlos. Porque es su mejor amigo. Pero de mujer, ¿con quién te quedas? La neta, la neta, la neta. O sea, porque, hijo, imagínate cómo me la pasaría. Susilú. ¿Estamos de acuerdo? Gran respuesta, gran respuesta. Susilú es, o sea, siento que sería mi compañera, buena esposa, mi mejor amiga, buena compañera de trabajo. O sea, donde sea que la pongas, todo va a estar bien. Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Susilú. Susilú es, she's my girl. Ella es mi chica, dije. Gracias, gracias, gracias. Sí, es imposible no quedarte con Susilú. Susilú, sí. Sí, yo estoy... Elementazo. La verdad es que sí. Bayón, gracias por estar en la revancha, pero falta una sección más. En la que... ¿Cuál? Estará muy, muy interesante lo que nos puede divertir. Y se supone, dicen, dice Cerebro, que es la sección más divertida. Pues a mí me divierte bastante, por si no la entendieron, a Karol le pueden poner en cámara lenta para que escuchan un poco lo que está diciendo. No se entendió, güey. ¡Vamos al lado secreto! Yo tampoco entendí nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Este es el lado secreto y es una sección que a Karol y a mí nos gusta mucho porque salen confesiones que ponen los participantes. Al final de la temporada vamos a ver quién puso qué cosa y, bueno, más que nada eso la gente lo va a tratar de adivinar. O sea, tengo que hacer la letra mal, así como... Sí. Pues, no. No, ok, ya sé qué voy a poner. Estoy muy lista. Estoy muy lista. Me gusta la edición de nuestra invitada. Pero no pueden ver, préstenme un cojín. ¿Qué quiere ver? Así, no vean. Eh, pero siento que anda. A mí me dio la pluma azul, alguien la rosa, alguien la morada. Mira, todo es azul. Es porque, mira... Ya leí ahí algo de que... Eh, no se puede. Es porque este rojo y todo lo de ahí es azul. Ah, ok. Estoy lista. No estoy haciendo que la niña es toque. Corre tiempo, tiene cinco minutos. ¡Ah, la madre! Oye, este, ¿qué iba a decir? ¿Qué, lo doblo? Sí. Hago un... Ahora sí, hay que ser súper chiquito. O tenía que ser igual todos. Aquí hay chanchullos, raza. ¿Así como? O sea, ya se ha hablado el tema de que la bolsita de las fichas estaba chistosona. Oh, es un buen tema, es un buen tema, güey. Había chanchullos, aunque usted no lo crea, eh. Pero bueno, Bayonne, te doy mi palabra que no voy a abrir tu secreto. Pero yo no. ¡Ahora va a abrir! Y Bayonne, ya me voy. No, sí está chido. ¡Me vale verga! Es bien la mesa. ¡Nunca lo vas a leer! Que lo come, ¿no? El papelito, el papelito, el papelito. Oigan, ya hagan la sección. Cuéntenle cómo le cuentan a Campos a ti los albures, güey, en cada programa. Sí, güey. Más de eso, ¿eh? ¿Qué? Es que no ve el fútbol. Ah, no ve el fútbol. Además estamos en tu DN. Ah. Sí, no sé. No te cago, güey. Bueno, ¿qué dicen? No se lo pierdan. Siempre me la van a pelar. ¡Sí! Bueno, es la primera invitada que, gracias a Dios, ve el A o C. ¿Qué? Y ya se lo sabía. Y ya se lo sabía. Así que lo agradecemos. Así como sabía, empecé a practicar, como vieron en mi Instagram, los retos de inframundo, a comer mal, a todo. O sea, yo tenía lista. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Saben qué hizo? Se puso... Doble verga, mira. ¿Qué? Bayonne, muchas gracias por estar con nosotros. Oigan, me la pasé muy bien. Invítenme más, aunque ya hablemos de qué. De tu modelaje. De pendejas. Vamos a hacer una de América. Digo... De México, Next Top Model. A ver, ¿qué hizo ese programa? Próximo modelo... Mexicano. Top. Top, top, top. Bueno, ¿qué es top? Arriba. ¿Qué es? Se puso bien nerviosa. ¿Qué es? Si lo dije bien, ¿sí es top? Sí, voy arriba. ¿Top es top, top es un top, ¿no? Un top, ¿no? De ejercicio. ¡Ay, oye! ¿No platicaron lo de los calzones antes de despedirnos? Ah, era la primera semana antes de que me eliminaran, el segundo día. O tercero, ya no recuerdo. Pero bueno, llegamos a Inframundo y no sabíamos mucho la dinámica, ¿no? O sea, pensábamos que no había eliminación, no sabíamos cómo era eliminación, si iba a ser en otra oportunidad. No sabíamos el formato exacto, ¿no? No sabíamos exactamente y Cerebro no nos había acompañado hasta ese día. Entonces, habíamos puesto muy pocas cosas en nuestras maletas. Entonces, yo llegué... O hay gente que ninguna, o sea, como que no te decían bien de que llevas tus maletas... Llévense todo porque van a haber... Porque si terminas en Inframundo, pues necesitas todas las cosas. Entonces, ya, pues, yo llevaba muy poco y la verdad es que yo no soy tan sencilla, yo sé, y no soy así como que platicadora, ¿no? Entonces, digo, Mariana me dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Yo soy de Torreón. Ahí yo de Monterrey. Y dije, ay, güey, tenemos algo en común, somos de Ortega, es algo, ¿no? Y en eso voy buscando y no traen calzones. Y dije, fuck. Y veníamos de todo el día de la pista de fuego. Bueno, fue el reto de fuego, capitán, y tal, y tal, y tal. Veníamos así sudando. Era horrible, y yo, ¿no? Pues, yo, yo, veo, y digo, es que no trago calzones. Y Mariana, verga, güey, yo tengo. Y yo, ¿no? Aparte, la nota fue, y son nuevos, porque para el programa no puedes llevar nada con marcas. Entonces, mucha gente compró cosas que no crean marcas, ¿no? Y yo, ¿será que me regalas un calzón? No, pero yo me dijiste, no, güey, no, gracias. No, no, gracias. Y en eso me acomodo, y yo, pues, sí, yo, oye, Bayón, ¿me regalas el calzón? Y me dice, sí, güey, sí, ya, saca su mano así. Y le dije, oye, Bayón, pero sí es nuevo. Verga, güey, sí, güey, es nuevo. Y ya lo saca, y vale, pues, ¿no? Y ya. Bueno, pues, me voy, regreso, y regreso con esos calzones. Son los calzones de la suerte, ¿eh? Y son los calzones de la suerte porque gané el collar de fuego con esos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, y aparte me da un chorro de risa que ahorita decíamos. Yo creo que habían pasado dos semanas y casi, casi he usado el calzón. Sí, güey, ya te importaba. Ya te empieza a valer todo. Si ya no era nuevo, uno nuevo decías, bueno, güey, este limpio, se mi limpio, güey, pasa. ¡Se mi limpio! Sí, güey, no, no, ya no tenías, o sea, segundo día estando ahí. Nos juntamos, nos juntamos a rasurarnos, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto. Ya aburrías en inframundo, pues nos vamos a rasurarnos. Nos vamos a rasurarnos, nos vemos en la esquinita, nos rasuramos, nos prestamos el rastrillo. O sea, imagínate que todavía nos habíamos bañado y la hacemos así y nos se le hace una mugre. Sigue saliendo tierra, o sea, no, es que ya te entregabas a la mugre. Las uñas las tenías negras, por más que te lavaras las uñas. Sí, no encontrabas lo blanquito en tus uñas nunca. Sí, nunca, jamás. No, no, imposible. Pero Bayonne, neta, un gusto tenerte aquí en la OZ. Oigan, lo estamos. Tengo una gozada platicar contigo. Invítenme cuando quieran. ¿Estás invitada siempre? ¿Los estás con unos shots? Ándale. Ándale, va. Hay que decirle que es shots. Ah, sí. Shot es un cabrito. Ah, sí. Ok, lo tengo. Yo de hecho estoy buscando otra conductora. ¿Conductora? Para la segunda temporada. Entonces, ahí te pasa el casting. Yo también, güey, yo también. Ok, estoy lista para el casting. Ajá. Pues señor, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Qué chico, ¿iniste? Que padre que hagan esto, porque también está padre que cada quien posee su versión de la historia de cosas. Cosas que no se aclararon, o cosas que quieres compartir, que no se vieron. Está padre. Qué padre que se va a dejar. Y al final creo que todos nos llevamos bien. Sí. O sea, todo cabría, ¿sabes? O sea, al final era una competencia. Sí, ya acabó. Exacto. Ya fue. Bueno, ahorita síganlo viendo, por favor. Síganlo viendo. Y sigan viendo el lado C. Bayón, no me rompan las enografías. Por favor. Discúlpenme, discúlpenme. Pero bueno, denle like si les gustó. Si se ríban. Suscríbanse, pongan comentarios. Compártanlo de todo, por favor. Exactamente. Si llegamos a los 10.000 suscriptores, Caro se va a fondear una botella de teclips. Yo pensé que... Escuché, si Caro se va a encu... Algo así. O sea, mi mente... También se puede encu... Con un libro, yo te enseño cómo. Ah, perfecto. Al revés. Al revés. Perfecto. Excelente, ya dijo que sí. Así que ya saben, denle campanita, póngale suscribir y manita arriba. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente lado C. Vámonos. Medio duros, pero con madera. ¿Medio duros? Uy. Uy, Sebas. Pensé que ibas a entrar así, güey. Como juego de fútbol, güey. Ojo, como cuando... A ver, repita. Repita, yo sé que puedo. Venga. ¿Quieres claqueter, Bayon? Sí. No, si quieres tú. Ay, yo. Yo solo sé modelar. En paso de mode. Gracias, gracias, gracias. Güey, tienes que mandar. Ah, yo no me acordaba que yo mandaba, güey. El avión. Exacto, güey. Lo escuché, güey. Lo vi pasar, güey. Sí, qué guay, suena profesional. Se me hace que es decir la que vamos a sacar. Sí, güey. Bienvenidos al lado secreto. Esta es una sección que acá... ¿No traes bienvenidos? Bueno, güey, no seas bienvenida, Bayon, a esta sección que... ¿Veis? Se puso triste, güey. Me puse triste. Me puse bien triste. O sea, le había dado la bienvenida bien bonita y ya lo arruinaste. ¿Le había dado la bienvenida bien bonita y ya lo arruinaste? Dile a tu esposo que me arruinaste. A ver, ya. ¿Qué, Sebas? ¿Quiere un cojín? Ok. Ya llegamos al lado secreto, que es una sección que nos gusta mucho. Y bienvenida. Gracias, Carlos. De nada. ¿Cómo estás en inglés? Welcome. Vamos. ¿No dijera yo bienvenida porque lo manda a cortar? Vamos a grabar otra vez. No, ¿por qué? Bienvenido. ¿Te molesta que diga bienvenida? Está bien. Vamos a volver a grabarlo. Oye, no raya su pluma, chavos. Que los patrocine Vic o algo. Ahí está, ya. Sí, por favor. Ya. Ya solo falta el juego y ya acabamos. Verguísima. ¿Cuánto la haces, por favor? Necesito un manquito. Oye, todo hace que... Yo no quiero parar. Pero mi mamá, tú y yo, Ceci no hizo ningún ruido porque ya es joven todavía. Hasta aquí llegó el video de hoy. No se les olvide darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y hacer todas esas cosas que les piden en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio de La 12.